¿Qué es el astro Simpsons? En el año 90 puso su almohada y no tenía ni idea del quilombo cultural que estaba provocando en Latinoamérica, porque este capítulo a donde ibas no solo todos entendían de lo que hablabas, sino que lo que hablabas de los Simpsons terminaba molestando a las personas que intentaban ser coherentes en esta sociedad en la que hay que convivir. Todo el tiempo Matt Groening agarra las banalidades más tontas y dice, loco, acá hay algo para contar. Esto es así. ¿Y cómo nos quedamos cuando miramos los Simpsons? Como la cara de Marsh. ¿Cómo hace un tipo para abarcar tantas cosas? Bueno, el canadiense de Matt Groening no era yankee. Era un chabón de Canadá. Tenía un lugar de donde observar las cosas. Y cuando va haciendo los guiones de los guiones de los guiones, sacan 20 temporadas de una familia. Pero ¿qué pasa con esta familia? Tiene un padre que tiene altibajos emocionales y encuentra su razón de ser. Un rayo, un rayo McQueen agarra y cae sobre el árbol del jardín de los Simpsons. Por lo que queda un tronco crudo. ¿Y qué hace Homero? Un super bat. ¿Y qué pasa con ese super bat? Bueno, Homero se convierte en el mejor jugador de la liga de Springfield y alrededores por un bat mágico. Un destino de ser. Vamos a ver la escena de qué es lo que pasa. Cuando Burns hace trampa y todo su karma se va materializando. Porque le voy a dar play a esto. Y voy a ir explicando de a poco uno de los mejores episodios de los Simpsons. ¿A dónde creen que van ustedes? Al juego. No, 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 no. No quiero que me vean allí sentado en la banca. Eso no es nada nuevo. Bien. ¿Qué le pasa a Homero Simpsons en este episodio? Burns no puede soportar la idea de perder. Es como un maquiavelo muy malvado. ¿Qué le pasa a este chabón? Bueno, apuesta tanta plata que con más plata, porque sobra la plata, vamos a contratar a los mejores jugadores de toda la liga estadounidense solamente para ganarle a los vecinos. Guiño, guiño. ¿Sí? Vamos al sistema preferencial del show del deporte. Hoy, planta luchadores. Frinkley contra Shervin. Matinley, por última vez quites esas patillas. Mire, señor Burns, no sé lo que sean para usted las patillas, pero... No discuta conmigo, solo quíteselas. Víctima número uno. Matinley. Todos estos jugadores fueron reales. ¿Sí? Matinley es uno. ¿Qué tiene? Tiene pelo que le molesta al dueño. ¿Sí? Es tan competitivo el sistema deportivo de Estados Unidos que si tenés mal el pelo, te rajan del equipo. ¿Sí? ¿Y Matinley qué hace? Hmm. Smithers, ya casi es la hora. ¿Dónde están mis jugadores? Señor, my socia, quizás no pasó la noche en el hotel. Steve Sacks tiene seis sentencias de cadena perpetua. O si Smith parece haberse esfumado de la tierra, señor. Bien. Esto se desarrolla durante el capítulo. ¿Sí? A cada uno le pasa una desgracia. ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque en el comienzo del capítulo Burns hace trampa. Entonces el karma le vuelve a suceder en cada situación. Mike Socia cayó en cadena perpetua. Este que está volando con una fotografía se tomó un túnel del tiempo. Y todas desgracias que son muy graciosas. ¿Y qué hay de canseco? ¿Por qué si te estás cayendo al vacío sacás una foto? Digamos, te tiene que rescatar. Pero bueno, este es el cráneo de Matt. La secadora a la derecha. Sí, señora. ¡Rápido! ¿Qué hay de Clemens? Señor, no creo que esté en condiciones de jugar. Bien. Matt va a utilizar a una figura que es una mujer típica de la ama de casa de la cultura de la prosperidad. ¿Sí? Que siempre quiere otro electrodoméstico. ¿Sí? Lo va a representar muy bien cuando utiliza al jugador de la liga solamente para ordenar el incendio. Lo está ignorando por completo que se está incendiando su casa. Le interesa salvar sus electrodomésticos. ¿Sí? Una crítica del canadiense a la economía yanqui. ¡Maldito hipnotizador! Oiga, mire lo que ha hecho. Mi lanzador abridor se cree gallina. Ah, pero voy a informar de esto a la Asociación Norteamericana de Hipnosis. Pero hice un buen trabajo. Un buen trabajo. Bueno, en realidad no es su culpa. Hizo un buen trabajo. ¿Eh? ¡Matín Glee! Creo haberle dicho que se cortara esas patillas. Es decir, Matín Glee se las cortó. Fíjate, pero se cortó las patillas. ¿Pero a quién está criticando Burns? ¡Uh! ¡Váyase! ¡Está fuera del equipo para siempre! Encantado. Me simpatiza más que Steinbrenner. Muy bien, manojo de fracasados. Ustedes me odian y yo los odio aún más. Pero mis superestrellas son todo lo que tengo. Así que... Quiero que recuerden algo que les inspire. Alguien que les haya dicho alguna vez en la vida. Y salgan a ganar. ¡Eh! No tan rápido, Simpson. El que juega su posición sigue aquí. A la banca. ¡Ay! Durante todo el capítulo, Daniel Strawberry es el lamebotas del dueño, ¿sí? Es como una cosa que no sé si lo hace a propósito el Mac Groning, pero la familia de Homero lo va a mirar a Homero que no está haciendo todos los bats con su bat mágico. Se está rascando la ingle en el banco de suplentes. ¡Eres malo, Stroberri! ¡Queremos a Homero cuadrangulares! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Niños, eso no es correcto. Son atletas profesionales. Están acostumbrados. Todo se les escurre. Guiño, guiño. Stroberri es muy parecido a Steven Curry, el jugador de la NBA. ¡Todos se les escurre! ¡Bani! ¡Bani! ¡Quién quiere! ¡Bani! ¡Sale uno para el caballero! ¡Tenemos uno con tirapuzón para el caballero! ¡Uno para este caballero! ¡Sí! ¡Cómo no! Ok, sí, el vendedor de panchos. El vendedor de Bani, que no le importa ni lo que está haciendo, ¿sí? Pero, pero vamos de nuevo con esa. ¡Todos se les escurre! ¡Bani! ¡Bani! ¡Quién quiere! ¡Bani! ¡Sale uno para el caballero! ¡Otro para acá! ¡Tenemos uno con tirapuzón para el caballero! ¡Uno para este caballero! ¡Sí! ¡Cómo no! Bien, Monty, usa tu habilidad administrativa. ¿Qué hacer? ¡Smithers, masaje al cerebro! ¡Sí, señor! ¡Stroberri da un cuadrangular! ¡De acuerdo, jefe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo le dije que lo hiciera! Gran estrategia, señor. ¡Dios, niños! ¡Díganme cuando su padre deje de rascarse! ¡Niños! Todavía no. Muy bien, empate, novena baja. Sí, todos los que pudimos más o menos seguir toda la temporalidad de los Simpsons, seguimos la vida de Homero. El laburante norteamericano, ¿sí? Que no mueve un dedo, pero vive bien, ¿sí? Esto lo escribe un canadiense. Está llena, Stroberri viene al bat. Van a ganar el campeonato de la ciudad y no gracias a mí. Esperen, tú, Stroberri. Buen trabajo. Vete a las duchas. Voy a poner un bateador derecho. ¿Qué? ¿Vas a sustituirme? Sí. Verás, tú eres diestro lo mismo que el lanzador. Si pongo a un bateador diestro es juego de porcentajes. Es lo que hacen los buenos entrenadores. Pero di nueve cuadrangulares hoy. Y estoy orgulloso de ti, siéntate. Simpson, tú entras por Stroberri. ¿En serio? ¡Adelante, Homero! ¡No puedes! Simpson, estas son las señales. Si me toco la gorra de esta forma... Sí. ...esa señal es falsa. Ajá. Pero se hace real si me sacudo las manos así. Sí. Si quiero un toque, toco la hebilla del cinturón no una ni dos, sino tres veces. Hoy no entiendo una palabra de lo que dice. ¿Por qué no solo me deja vaciar? Quisiera estar en casa... Bien. Confesión de filo por dos pesos. Un poco mi estilo de monólogo tiene mucho que ver con un personaje muy malvado, que es el señor Burns. ¿Sí? Se hace real si me sacudo las manos así. Sí. Si quiero un toque, toco la hebilla del cinturón no una ni dos, sino tres veces. Hoy no entiendo una palabra de lo que dice. ¿Por qué no solo me deja vaciar? Quisiera estar en casa con una bolsa de patatas fritas. Mmm. Patatas fritas. ¿Qué entiendes, Simpson? Sí, señor. Ahora en sustitución de Darryl Strawberry y Homero Simpson. ¡Bravo, Simón! ¡Tú puedes! ¡Bravo! Sí. Es el final del capítulo. La familia que lo banca desde los tablones. ¿Sí? Homero, ¿qué le va a pasar? Hay una regla dentro del béisbol y es la siguiente. Si yo me quedo quieto y la pelota golpea mi cuerpo, el punto es para mí. ¿Sí? Homero se concentra mucho en dar el mejor bat de su vida. ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios! Campeones de la ciudad de 1992! ¿Sí? Como la cultura del recuerdo de al final. ¿Sí? La camaradería. ¿Sí? Algo que como que está en él mucho en esta ciudad. Los 92 City Champs. Pero fíjate que están todos demacrados. Porque les sucedieron todos desgracia. Uno tiene una cabeza gigante. El otro está en otra dimensión. El otro le pusieron una napi en el ojo. El otro está cargando el trofeo que no ganó. El señor Burns al final es el mejor de los todos jugadores pero hizo trampa. Y hay un chabón que se volvió gallina. ¿Sí? Ante nada Homero Simpson tirándose la buena siesta a Santiago de Nia donde merece. ¿Sí? Los campeones. Felicidades muchachos. Se llevaron el trofeo del 92. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.